Compartir la pantalla. Ya. Recuperamos el archivo que estábamos haciendo ayer. Y recuperamos el enunciado. ¿No es cierto? Habíamos quedado en dónde? En el asiento contable número 2. ¿Sí? Hicimos el balance inicial. ¿Qué es el balance inicial? ¿Para qué sirve? ¿Qué es el balance inicial? ¿Para qué sirve? ¿Qué se contabiliza? ¿Qué sirve para cuando va a iniciar una empresa o un negocio? Ya. ¿Qué contabilizamos? Los activos, pasivos y el patrimonio. Ya. Cuando hablamos de activos, significa todos los bienes que tiene la empresa. ¿Cierto? ¿Ya? Y el efecto que tiene. Si el caso fuera, por ejemplo, hacer un balance de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces tendría que contabilizar. ¿Tiene cuenta en el banco? A ver, se la compré. Aquí está. Se termina. A ver, a ver. Dicen un día. Disculpen. Le voy a escribir al privado para pedir licencia. ¿Por qué, señora? Bueno, ya. No, no, no. Tiene la licencia. No se vaya a aguantar porque contabilidad no es como una materia teórica. ¿Cierto? Que le diga a uno, repase y ya está. La contabilidad es algo que tiene que practicar el usuario. ¿Ya? Así que no se puede. No se puede dejar a un lado la contabilidad si es que nosotros vamos a trabajar en esta parte, ¿no? No olviden que lo que les explicaba ayer, por ejemplo, cuando ustedes van a trabajar, van a hacer todo el trabajo. ¿Ya? Y necesitan saber exactamente qué se debe hacer en los casos excepcionales. Por ejemplo, en los casos cuando les dan facturas, porque ya salen de trabajo. Perdón. Salen de estudiar acá, van a trabajar. Entonces, cuando ya les toca trabajar, dicen, no, a mí no me enseñaron así. A mí me enseñaron. He enunciado que haga esto, que pague, que deposite, que no sé qué más, ¿no? Entonces, acá se les va a dar ejercicio práctico, como cuando ustedes van a ir a trabajar, qué deben de hacer, ¿no? ¿Sí? Que de eso se trata, ¿no? Prepararlo para que ustedes vayan directamente a lo que es su trabajo. ¿Por qué llegó tarde? No sabía que usted tenía que hacer la clase. ¿Ya no quiere que se ríe el que usted dice? Nadie se ríe. Ni yo lo río, porque yo no soy dulce, así que... Ya, entonces vamos a seguir haciendo los asientos contables, bien sabía, ya hicimos el primer asiento que era el balance inicial. Se dice que en el balance inicial contabilizamos todo lo que tiene la empresa, tanto bienes como deudas, ¿sí? Y todo eso tendría que ser contra capital social, ¿no es cierto? ¿Sí? Luego hemos dicho que tenemos un asiento contable, en el cual algunos cuestionan del por qué, lo hacemos en un solo asiento y por qué no hacerlo en dos asientos contables, ya tomando en cuenta que hay datos que son con facturas a lo que estábamos. Ya, hay datos que son con facturas y hay datos que son sin facturas. Yo se lo hago así el ejemplo para cuando le toque resolver un asiento contable de una compra de combustible, ya, en la cual... Esa compra de combustible o una factura de crédito, ¿ya? Se debe hacer del mismo procedimiento, ¿no? Porque muchas veces en la factura de crédito, ¿ha alguien ha ido a pagar su factura de crédito? Ya, vamos a suponer que la factura de crédito es la de cumbre, ¿ya? Cumbre mensualmente paga alrededor de 1.900 bolivianos. Sí, mensualmente, imagínense. Y eso que tiene dos medidores, ¿no? Uno está en la Uruguay, en el primer anillo, un medidor, y otro está en la Avenida Trinidad. Entonces tiene dos medidores, ¿sí? Y cada uno le llega la factura a un aproximado de 1.500 a 2.000 bolivianos, ¿no? Es el promedio de gasto de corriente que tiene el instituto, el edificio. ¿Sí? Ya, pero cuando toca ir a pagar una factura, le dice, por ejemplo, ahí le dice consumo, le dice 1.200, recojo de basura, le dice, qué sé yo, 400, al un lado público, ya, le sale otro 300, por ejemplo, y hace un total de cuánto? De 1.900, ¿sí? Pero resulta que la CRE solamente le dice valor o importe para crédito fiscal, solamente el consumo que hace la empresa, o sea, solamente su crédito fiscal va a ser de 1.200 bolivianos. ¿Sí? ¿Ya? El aseo urbano y el alumbrado público la CRE no le va a facturar. ¿Ya? ¿Quién debe facturar eso? ¿No? ¿No? ¿Quién debe facturar esos datos? La alcaldía. ¿Sí? La alcaldía tiene que facturar estos datos, o sea, esos montes, ¿no? Pero, ¿acaso la alcaldía no ha dado factura de esos dos? No. ¿Ya? ¿Por qué creen que, no sé si han visto la noticia, dice, licitación para empresas que vayan a recoger la basura? ¿Sí, no? Y hablan de muchos millones de bolivianos, ¿ya? Ese contrato, imagínense cuánto es lo que recaudan, cuánto es lo que se bolsilla, ¿ya? Y de eso ni siquiera nos dan un crédito fiscal para que nosotros podamos hacer nuestro descalzo, ¿no? ¿Sí? Porque eso del aseo urbano tiene que darnos factura, pero nadie nos da factura y nadie reclama. Y el monto, ¿ya? Ese dato, o sea, es de 100 bolivianos para arriba, ¿no? Si usted vive en el primer anillo, ¿no? Dentro del segundo anillo, más o menos un promedio igual. Tercero, ya cuando uno vive de acá afuera del cuarto anillo, ya viene más bajo, que viene a ser unos de 50 bolivianos para abajo, ¿no? Dependiendo de la zona donde uno vive. ¿Ya? Entonces, ese tipo de referencias, igual, el procedimiento es lo mismo, ¿no? Se debe calcular solamente el crédito fiscal del valor que me dice la factura. O sea, en el caso sería de 1,200. En el caso de acá, me dice que solamente para el crédito fiscal, a ver, vamos al enunciado, para repasar un poco. Ya, aquí en el enunciado me dice que solamente 5,000 tiene crédito fiscal. Y lo demás, que viene a ser los 7,000, no tiene crédito fiscal. ¿Sí? Entonces, por eso, ¿qué procedimiento? ¿Cómo era? A ver, vamos a ese. 12,000. ¿Ya? Entonces, crédito fiscal, aquí vamos a darle lo de límite. Por eso fue que en crédito fiscal hicimos esa operación, ¿no? El importe, en cuanto a el importe, dice que 5,000. De 5,000 le sacamos el crédito fiscal. Y para honorarios profesionales, le decimos que ese total importe, que era 12,000, menos mi crédito fiscal. Y ese va a ser mi monto para honorarios profesionales. ¿Sí? Que quede claro eso para que después no tengan preguntas ni dudas de cómo debo de resolver una compra de combustible o pago de una factura de crédito. Yo le puedo dar una foto de una factura de crédito y le digo, contabilícela esa factura. ¿No? Bueno, ya no le voy a decir, se pagó la factura, se echa tanto. Sino que ya yo le voy a mostrar la foto de la factura de crédito y el usuario tiene que realizar el asiento contra. Vamos a, pónganle qué tipo de comprobante es. ¿Te le escape? ¿Te le escape? ¿Te le escape? No le deje. Le dije escape. Ya. Acá, ¿qué tipo de comprobante? ¿Cuánto es ese asiento? Comprobante de egreso. Estoy gastando, estoy pagando los datos de honorarios profesionales. Por eso es un comprobante de egreso. ¿Está bien? Ya. Siguiente. Más abajo. Luego lo hace bonito. No se preocupa. Más abajo. Ya. Siguiente asiento. ¿Qué dice el siguiente asiento? El siguiente asiento es el día 2. El Banco Unión nos, a ver, nos debitó de nuestra cuenta corriente por concepto de dos chequeras. Se lo hice, se lo hice, ese ejemplo, me acuerdo que se lo hice en un examen de libro banco, ¿de cierto? Tenía que hacer el asiento total, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo eran las cuentas ahí? Vamos a Excel. ¿Qué cuentas tenía que contabilizar? Crédito y banco. ¿Perdón? Comisiones bancarias, crédito y banco. Ya, entonces, comisiones o gasto bancario, ¿no es cierto? Entonces, comisiones o gasto bancario, ustedes quieran ponerlo. Comisiones bancarias, ¿ya? La mayoría no le puso crédito fiscal. ¿Por qué no le puso crédito fiscal? Porque se olvidó, porque no quiso, o porque simplemente le enseñaron así, dice. Pero siempre el banco le va a emitir la factura. Por más que usted no la pida, por más que usted no la necesite, siempre le va a dar la factura. Sí o sí. ¿Ya? Entonces, ¿tiene qué cosa? Tiene crédito fiscal. ¿Ya? Por más que no diga quién el enunciado. A ver dónde está el enunciado. ¿Ya? El enunciado dice, banco, no creo que lo mismo. Y dice, caldo con factura. Bueno, acá le da el especificado que tiene factura, ¿no? Pero si no especifica, ya, obviamente que sí o sí, el banco no va a emitir la factura. ¿Ya? Porque si no la emite, imagínese el impuesto nacional, ¿verdad? Y le da la multa, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ponemos las cuentas ahí. Vamos a hacerlo. En la fila 22. Comisiones bancarias, crédito fiscal y, ¿contra qué cuentan? Banco Moneda Nacional. Banco. Son el monto 350 por 2 y esto lo multiplicamos por 87%. Crédito fiscal, lo mismo, 350. ¿Cuántas exteras son? Son 2 por el 13%. Y por último, para banco es 350 por 2. ¿Ya? Comisiones bancarias, ¿qué folio serían? Un libro. ¿Qué folio? Un libro. 12. Crédito fiscal. Crédito fiscal. 11. A ver, si yo acá tengo crédito fiscal y banco, ¿por qué lo tuve que escribir de nuevo? Simplemente se marcaba, se copiaba y se pegaba. ¿No ven? ¿No ven? ¿Sí? Eso. ¿Perdón? Entonces, el folio sería 11 y 1 nada más. Claro. Por eso digo, se marca, se coca y se pega. Eso es lo que tienen que hacer ustedes, tienen que ser lo más rápido posible. Tienen que ver la forma de cómo hacerlo que parezca que sea facilito, ¿no? Bueno, ya, aunque algunos digan que es muy difícil, está haciendo mal, no olviden paréntesis. Ya, lo vamos a hacer así, ¿bien? Paréntesis, 350 por 2, ¿qué era? Dicen. Eso, por, le sacamos el 87%. ¿Sí? Bien, ya, para saber de dónde salió esos 609. Crédito fiscal, más por delante, lo mismo, ¿no? Abre paréntesis, 350 por 2 chequeras. Cierro paréntesis y todo eso lo multiplico por el 13%. ¿Entendido? Y ahí, 91. Para banco, más por delante, 350 por 2 chequeras. No era necesario paréntesis y crédito. Ok. Entonces tiene que cuadrar con 700, ¿no? Ya, a ver, haga la sumatoria, más abajo. ¿Cómo hago para la sumatoria? Acá le doy autosub. Sí, suma. Otra vez. Por eso nos tiene que darle ya. Entra. Nos emocionen. Y lo copiamos para la de. ¿Ya? No olviden que tienen que hacerlo rápido esto. Para el examen le voy a dar algo así de... De 12 asientos. Y le voy a decir, hágalo en dos horas. La mayoría dice, ah, no hago esto facilito, pero tienen que hacer el libro diario, libro mayor y hoja de trabajo. Dos horas. Por eso le digo, tienen que ver la forma de cómo hacerlo lo más rápido posible. ¿Ya? Utilizar las herramientas de Excel. Explotarlo al máximo. Entonces, si ustedes se olvidan, no respondo. La mayoría va a decir, pero fue muy corto el tiempo. ¿Ven? ¿Ya? Y uno le va a decir. Tiene la calculadora, tiene lo que es Excel. Tiene varias herramientas, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Seguimos el otro. ¿Qué hay que hacer el otro asiento? Ya. El día 5, dice. Ya. Se compraron 15 televisores. ¿Será que puedo utilizar acá el método perpetuo? ¿Puedo utilizar el método perpetuo o no? ¿Puedo utilizar aquí el método perpetuo? ¿Qué dice lo que está en el Zoom? ¿Lo que estamos utilizando? ¿Qué método ahorita? ¿Qué método de la contabilidad te estoy utilizando ahorita? ¿Qué método? Hay dos métodos para hacer los asientos contables. En el caso de acá, me dice, por ejemplo, se compra 15 televisores al precio de tanto. Ya cada uno. ¿Puedo utilizar el método perpetuo? ¿Puedo utilizar el método perpetuo? ¿Sí o no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Perdón? ¿Por qué está el crédito? ¿Por qué está el crédito? ¡Oh, my God! Ya. Se puede. Bueno, se podría utilizar el método perpetuo siempre y cuando, para arriba. Siempre y cuando acá me indique, por ejemplo, el precio de compra. ¿Ya? Entonces, ahí me está indicando que son 20 televisores y no estoy comprando a el costo de $1,250. Entonces, puedo utilizar el método perpetuo. ¿Sí? Cuando dice el precio de venta, cuando dice se vende, tiene que tener igual lo que son precios de compra, debe tener el precio de venta y qué cantidad está saliendo. ¿Por qué? Porque tengo que hacer CARBEX, tengo que hacer inventario de mi producto, cuánto está el trato y cuánto está saliendo para así tener el control de qué cantidad yo tengo. ¿Sí? Pero estamos utilizando el método, ¿qué método? El periódico actualmente. Entonces, vamos a seguir haciendo con el periódico. Y ya cuando le toque otra materia que se llama seminario, ahí vamos a utilizar otro sistema contable y el método perfecto. ¿Ya? Porque el sistema que vamos a utilizar ahorita es el método periódico y ese solamente registra asientos contables. No hace CARBEX. ¿Ya? Entonces, para tener CARBEX, tengo que tener CARBEX tanto de producto como de clientes y de proveedores. ¿Para qué sirve el CARBEX? ¿Alguien sabe para qué sirve un CARBEX? El CARBEX sirve para tener control de entrada, salida de un producto. También el CARBEX de los clientes o de los proveedores sirve para tener un control de las deudas y pagos que tiene cada uno de los clientes. Por ejemplo, si usted es prestamista, tiene un capital de dinero, vamos a suponer, tiene, qué sé yo, unos 50 mil bolivianos. Y usted va y presta a diferentes personas, tiene que ser amigo, tiene que ser conocido, usted tiene que conocer la casa para ir a cobrar, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, imagínese que usted vaya y le preste a un cliente, entonces usted tiene que tener un CARBEX de ese cliente para decir cuánto le prestó. Cuando más usted le cobra, ¿ya? En ese mismo CARBEX va y registra cuánto le está pagado o cuánto le está devolviendo. Entonces, para eso sirve lo que son los CARBEX, lleva el control tanto de las deudas como son de los clientes y de los proveedores, como la entrada y salida del producto cuando estamos en los almacenes. Y así saber cuánto de cantidad hay, ¿no? ¿Sí? Porque supóngase que acá tenemos, qué sé yo, 20 computadoras, vendí 5 y resulta que han quedado 14. ¿Ya? Si tenía 20 y vendí 5, tiene que haber 15. ¿Ya? ¿Y dónde quedó esa una faltante? ¿Quién la sacó? ¿Quién la utilizó? ¿No es cierto? Entonces, tiene que haber un control de ese producto. ¿Ya? Entonces, vamos a lo que es el asiento del día 5. 15 por 1.500. Muy bien. ¿Cómo nos cancela, dice? Ya, según factura, nada más. Entonces, vamos a resolver el asiento. En la fila 27. ¿Cuál sería la cuesta? Si está caja, vamos arriba y buscamos caja manera de la suerte. Y la copiamos, ¿no? Para no estar escribiéndola. Ya. No. ¿Ya está? ¿Está copiado? ¿Cuánto es lo que va a entrar de dinero acá? ¿Más por delante ponemos? ¿Cuánto? ¿Está en el que sale? A ver, ¿está en el que sale? 15 por... ¿Ya? ¿Qué dice? El día 5 compramos. ¿Será que está bien cada día nacional? ¿Qué tengo que poner ahí? ¿Inventario de mercadería? Método periódico. Le estoy diciendo que vamos a realizar. No, perfecto. Compras. ¿Por qué nadie dice algo? A ver. Ah, eso estaba viendo. Ya pues, niño, despierten. A ver. Le estoy poniendo así para ver qué dicen. Seminaria se manifiesta. ¿Qué barbaridad? ¿Ya? Entonces, el asiento contable viene a ser compra de mercadería. Repetición. Redito, fiscal. Todos durmiendo, ¿no? O sea que yo le puedo decir esto, ¿eh? Por ejemplo, el fondo de la montaña es negro y quedó así negro, ¿no? Se fijan en blanco el color. ¿Por qué? Porque todos están durmiendo y nadie se pronuncia y nadie dice absolutamente nada, ¿no? Ya, es como el caso que le digo, de que en la red nos facturan lo que es alumbrado público y hacer urbano. Y nadie se pronuncia, nadie dice nada, ¿ya? ¿Por qué? Porque simplemente todos están calladitos ahí, ¿no? Nadie dice, ¿por qué no nos dan crédito fiscal de esos montos, no? ¿Ya? Entonces, para compra de mercadería, ¿cuántos compramos? ¿Cuántos televisores son? 15. Los que están en Zoom, niños, despierten, por favor. 15, ¿por cuánto? ¿Cómo cuesta? 15 a 15. ¿Ya? ¿Qué debemos de sacarle ahí? El 87, por eso. Para crédito fiscal, la cantidad del producto, que es 15, dice, al precio de 1,500, lo multiplico por 1,500 y le saco el 13 por ciento. ¿Qué está haciendo? Escape de ti. Escape. Está copiando comisión bancaria. Ah, me comunico. Por eso le digo, le escape, pero no está escuchando. Le escape. Es, ahora, de esas. Miren, aquí, otra vez contigo, comisión bancaria. Por eso le digo, le escape y no lo hace. ¿Qué? Fíjense. 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 ¿Se compran a los 15 en el proyecto que comentamos, con el proyecto a 1,500, lo que dice cada uno, según mi factura, no tiene que que cada uno sea 500. Por eso. A 1,500. Cada uno, ¿eh? No es más. Ya. ok compra de mercadería sería folio 13 ya folio 13 ya con niños, no apúren lo voy a hacer así sin explicar y después le voy a preguntar en examen por qué, cuándo, cómo porque la verdad que creo que están durmiendo todos, ¿no? ¿no? Gracias. ¿Ya? Entonces, estamos haciendo el cálculo, fíjense bien. Compra de mercadería, estamos calculando, le hemos sacado el 87%, crédito fiscal, el TRS, ¿no? ¿Contra qué cuenta? A ver, léanle nuevamente la enunciada para entenderle, fíjense bien, porque nadie lo está leyendo y tampoco le están entendiendo. Dice, se compra 15 televisores, ¿ya? Ahora, ¿a qué dice? ¿Al contado o al...? Por eso yo lo estaba poniendo con caja para ver qué me decían, porque ni siquiera alguien dijo, es al crédito. ¿No? Y no entra, si es que es una venta, no entra a caja. ¿No? Acá dice, al crédito, dice, a 1.500 cada uno. Por eso es que lo hemos multiplicado 15 por 1.500, ¿ya? Y como es con factura, por eso le estamos sacando el crédito fiscal. ¿Sí? ¿Ya? Como es al crédito, ¿qué cuenta debo utilizar ahí? La contracuenta para ir al tele, perdón, para ir a la ver y que cuadre la siente. Vamos a ver, ¿qué cuenta sería? Banco, moneda nacional, Pérez, está tan aplazada. ¿Cuál sería la cuenta? ¿Lo de Zoom? Cuentas por pagar. Ya, muy bien. Cuentas por pagar. Es una deuda que yo tengo. ¿Cuánta es la deuda? Debo de calcular 15 por 1.500. Y eso es el total de la red. ¿Ya? Entonces ponemos cuentas por pagar. ¿Por qué cuentas por pagar? Porque es al crédito. Polio 14 sería, ¿no? Polio 14. ¿Qué cuentas por pagar si fuera documentos por pagar porque está llevando factura? ¿Está llevando factura? ¿Qué tiene que ver la factura con documentos por pagar? ¿Por qué es un documento mercantil? La factura no es un documento mercantil por pagar. La factura se la da al momento de hacer la transacción, dependiendo. ¿Ya? La factura no implica que usted está haciendo un compromiso de pago. ¿Ya? La factura es una constancia de que usted tiene ese producto. ¿Ya? Cuando diga se hace una letra de cambio, ahí recién. ¿Ya? Entonces, cuando yo le dé así documentos, o sea, recibo facturas, y yo le haga una letra de cambio y le diga, saben que esta letra de cambio consiste en que vamos a pagar esta compra el día. Por decir, esto es en agosto, yo lo voy a pagar en septiembre. ¿Ya? Y la letra de cambio dice, ya, consta por pagaré el 20 de septiembre, ya, del 20 a 21. Entonces, ahí recién se le pone que es un documento por pagar. ¿Sí? Si hay la constancia de ese compromiso. Pero en el caso de acá es algo verbal, porque no dice ahí, vamos a denunciarlo. Acá en el denunciado, por ejemplo, ya, por si acaso, si ustedes se fijan, esto es de el licenciado Rogelio Roda, que se arrebató. No, ¿sí? Él me lo prestó ese, yo ni siquiera sé qué es lo que hay que hacer. No es mío. ¿Ya? Entonces, por eso es que, yo ahora, a lo que le entiendo, acá, no dice que estamos firmando una letra de cambio, estamos firmando un documento, o haciendo un pagaré, nada de los documentos mercantiles. ¿Sí? Por eso es que no se le coloca documentos por pagar. Y si alguien lo pone como documento por pagar, el acento está mal. ¿Ya? Así que, ojo niños, cuidado que me hagan eso en el examen, no, tengo un parcial. Pequeños errores hacen que no despidan del trabajo, o hacen que la empresa pague una multa, ¿no? Supóngase que ustedes agarran y le ponen, aquí en esta cuenta, le ponen documentos por pagar, viene una auditoría y le dice, ¿dónde está la contancia de ese documento? A ver, muéstrame este papel que usted firmó como documento, como garante. ¿Ya? Y ustedes trabocan, trabocan, trabocan entre los folios y no lo van a encontrar. Resulta que no hay. ¿Ya? Pero resulta que donde fuimos a comprar, la mercadería es un socio, es un pariente del dueño de la empresa, así que por eso es que no se firmó, no se hizo ningún contrato, ningún documento. Bien, solamente se hizo el trato de la mercadería. Eso es lo que implica cuando ustedes utilizan una cuenta que no pertenece al acento costado. ¿No? La mayoría dice, ¿y por qué? Porque ya ven las consecuencias. Por eso les digo, ¿qué pasa si le hacen una auditoría y le dice, a ver, muéstrame este documento que está aquí en este asiento, ¿dónde está ese documento? Muéstrame el nuevo oficio. ¿Qué van a hacer ustedes como auxiliar contable? Admitir el error, ya pase por caja, pero no a cobrar su sueldo. ¿No? Y la mayoría dice, ¿y por qué y cómo? Por eso es que muchas veces los que dan teoría de contabilidad siempre cuestionan y me dicen, ¿por qué utilizas esta cuenta? ¿Por qué no utilizas esta otra? Y ahí díganme dónde está este papel al momento de hacerla. Es lo mismo cuando dice, vendemos, nos cancela con cheque. Y la mayoría de todos dicen, si nos cancela con cheque en un documento, ¿a dónde entró ese cheque? ¿Dónde lo tengo recepcionado? Lo tengo recepcionado en mi caja, por eso es la cuenta de caja, ¿no? Ya, seguimos, ¿se entienden los que están en Zoom? Preguntas. Pregúnten jóvenes, creo que están durmiendo la mayoría, ¿no? No sé, a ver, el día 8 dice, ¿qué tal es el físico televisor? Ah, ya. Vamos a la suerte. Díganme un número. Cinco. Cinco, ya. Estén listados, de arriba para abajo, cinco. Vamos a ver quién está en la lista cinco. A ver, vamos a tener dos participantes que están en Zoom aquí. Ya. Clara, uno. Cristian, dos. A ver. Estefany, tres. Fernanda, cuatro. Joel, cinco. ¿Ya? Joel, ¿está despierto? Sí. Si no, está despierto, por favor. Ya. Joel, a ver. Este, minimicen ese listado. O cierre el ojo. ¿Ya que vamos? Bien. Muy bien. Joel, dice, el día 7. ¿Estamos en el día 7? Sí, ¿no? Sí. Se adquieren 30 televisores a 1,650. Cada uno se cancela al contado con factura. ¿Cuál sería la cuenta? ¿Qué más? Compra de mercadería. ¿Ya? ¿Qué más? Crédito fiscal. ¿Ya? ¿Y qué más? Caja moneda nacional. Muy bien. Ok. Entonces, ¿vamos a Excel? ¿Por qué lo escribe el joven? ¿Por qué lo escribe el joven? ¿Qué tengo que hacer? Nada. Nada. Simplemente tengo que copiar todo y ponerlo abajo nada más. ¿No? ¿Sí? ¿Ok? ¿Quién está perdiendo tiempo? Ya. Por eso, hasta ir a buscar el poli, inclusive, tarda, ¿no? ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es el importe? ¿Cuánto da? ¿Cómo cuesta? ¿Cuánto compramos? ¿Dónde estamos bien? ¿Qué cosa? 1.650. Joel, ¿cuánto compramos de producto? ¿A qué precio? La 8 era, ¿no? El 25 televisores. El 7. Es el 7, compañero. Ah, el 30 televisores a 1.650. Y a 30. A 1.650. Cada uno. Por eso le digo, niños, despierten. La contabilidad no es para estar durmiendo. Se duelen. Chao, trabajos. Sí. Eres. 1.650. 1.650. 1.650. ¿Ya? Entonces le sacamos para compra de mercadería de 30 por 1650 o 67 por ciento para crédito fiscal igual de 30 por el costo esto es copiado para la derecha ahora sí, de ahí por acá le dicen disculpe, para caja para caja para caja tiene que calcular 30 por el precio ¿Cómo compramos? 1650 cada uno ya ahí está hemos comprado 30 televisores a 1650 cada uno ¿Sí? ¿Le damos esto? Gracias Luz ¿L van a pasar? ¿L damos a pasar? ¿L damos a pasar? ¿L damos a pasar? ¿L damos a pasar? Ya. Siguiente. ¿Qué tenemos en el siguiente? Ya. A ver, ¿qué dice el asiento 8? Denme un número. ¿Qué es? ¿Cuál es el número? Ah, Vanessa. Ya. A ver, pónganme la cinta. Vamos a despertar a alguien que está durmiendo. A ver, dícteme un número. ¿Ya sirve? ¿Cualquiera? No, es el 7. Ya, un 7. De arriba para abajo, el 7. A ver. Clara, Cristian, Estefany, Fernanda, Joder. A ver, 2, 4, 6, 7. Marilyn. Cierre mi listado. ¿Está Marilyn? Hola, Lizen. Estoy acá. Ok, Marilyn. Dice, ¿el día qué va a tocar? El día 8. 8 de agosto. Ok. Cierrelo. Eso. Ya. Dice, ¿el día 8? ¿Qué tenemos en el día 8? Dice, ¿Vendemos cuánto? En este caso, vendemos 25. 25. 25 televisores. ¿A cómo? A 4.000 bolíos. Ya. ¿Cómo sería el asiento contado? Tomando en cuenta, dice, cada uno, según factura, el 50% nos cancela con cheque. ¿Ya? El sardo nos depositan a nuestra cuenta corriente del banco. La venta de mercadería. La venta de mercadería. Qué belleza. A ver. ¿Cómo sería el asiento contable? Marilyn. Inventario de mercadería. Ya fue niño, modelo. A ver. A ver. Vamos a despertar a alguien más. Acá. ¿Dónde está Miguel? ¿Está Miguel? ¿Ardayan? Se le dice. A ver. ¿Cómo sería el asiento contable de esta venta? Que dice que estamos vendiendo 25 a 4.000 cada uno. ¿Ya? Y nos dice que nos cancela con cheque el 50% y al sardo nos lo deposita a nuestra cuenta corriente. Ya fue niño, ayude. Yo la verdad no sé. Documentos por cobrar. Ah, ya. Dice. Dice. Es un comprobante de ingreso y cómo está pagando por transferencia el 50%, primero sería banco. Dice. A ver. Fíjate, cuando dice que nos cancela con cheque, ¿dónde le dije que entraba? ¿A caja? ¿A caja? Dice. ¿A caja? Sí, y a quién es? A ver. ¿Entonces cuenta por cobrar? Bueno. ¿Quién era, Cristian? Sí. Yo creo que sería comprobante de ingreso. 50% entra a caja, 50% entra a banco, impuesto a las transacciones, sobreventa, débito fiscal y T por par. Ya, pero faltaría a ir más cuenta, ¿no? Está bien el comienzo. Fíjate, el comienzo dice, nos cancela con cheque. ¿Dónde le voy a reseccionar mi cheque? Le voy a reseccionar a caja moneda nacional. Entonces, va a entrar a caja moneda nacional el 50%. ¿De cuánto? De 25 por 4.000. Entonces, eso, el 50% nos va a cancelar. ¿Ya? El saldo dice, no va a depositar al banco. Entonces, ya entra a la cuenta de banco, moneda nacional. ¿Cuánto? De 25 por 4.000 el 50%. ¿Sí? Ahora, mi ítem que es impuestos sobre transacciones es de 25 por 4.000 el 3%. ¿Sí? Vamos haciéndolo. Vamos a... Vamos para... Copiamos acá. Caja moneda nacional. Márquelo. No lo escriba. Márquelo. Copielo. Prenda a utilizar las herramientas de X. Control-C. Vamos a la fila 37. Enter. Ya. Más arriba. Busque banco. Y haga la misma operación. Marcamos banco. Control-C. Bajamos. Enter. Ya. Y más abajo. Esto es mínimísimo, pero ahí. ¿Está bien? ¿Sí? Ya. Entonces, ahí le ponemos impuestos sobre transacción. O si quiere, puede poner el IT. ¿No? Pero yo después lo voy a hacer en el sistema contable. Le voy a decir que es el IT. Búsquelo en el IT. Y muchas veces no lo encuentran así a reviado IT. ¿No? ¿Qué tipo de cuenta es el IT? Es una cuenta de activo, de pasivo. Es una cuenta de patrimonio o capital. Es una cuenta de ingreso. Es una cuenta de egreso o de costo. ¿Qué tipo de cuenta es el IT? Egreso, licen, saldo deudor. Ya. Muy bien. Entonces, siempre se debe buscar el IT. En la categoría de cuentas de egreso del IT. Ya. Porque muchas veces el usuario empieza a buscarlo desde activo, activo, activo. ¿Será que está en activo? No. Lo busque en pasivo, igual la cuenta. No, no está ahí. ¿Sí? A ver. ¿Tocaría 15? ¿Seguro? Sí. Sí. Ya. Muy bien. Hacemos el cálculo. Fíjense bien. Ponemos más por delante. Abrimos paréntesis porque hay que hacer dos operaciones. La primera, voy a multiplicar. ¿Cuánto del producto estoy vendiendo? 25. Por 4.000. O sea, 25. ¿A qué precio? Dice 4.000. Cerramos paréntesis. Cerramos paréntesis y eso lo multiplicamos, dice, por el 50%. El 50% es lo que va a entrar ahí. ¿Ya? Que vendría a ser 50.000. Quiere decir que en el total se hace 100.000, ¿no? Lo mismo haga 25 por 4.000, cierro paréntesis, por 50%. Entra. Ya está. No, entonces quiere decir que el total del importe es 100.000. ¿Sí? 50% entra acá al cheque y el otro 50% lo está depositando abajo. El IT, ponemos para el IT, más, abrimos paréntesis, la cantidad 25 que estamos vendiendo, ¿a qué precio? Por 4.000. Cierro paréntesis, el IT dice que es el 3%. O 3%. Entonces viene a ser 3.000. ¿Cuáles serían las contracuentas? La contracuenta es venta de mercadería. Débito. Ya, débito fiscal. Vaya describiendo. Ahí. Venta de mercadería, débito fiscal. Bien. La última cuesta, ¿cuál sería? El IT por pagar, ¿no? Pero si así le dije, Elisa. No, olvidó. Lo que pasa es que me dijo, IT por pagar y no puso débito fiscal, porque usted me dictó venta de mercadería y IT por pagar. ¿Cuánto débit? Le dije, Elisa, en débito, IT por pagar, le dije. ¿De verdad? Mire que está grabado. Lo podemos dar en el reply. Reíselo. Ya. Ok. ¿Tenemos venta de mercadería? No. ¿Qué folio serían? 16. Débito fiscal tampoco tenemos. Sería 17. ¿Y T por pagar? Tampoco. 18. Le dicen, impuesto a las transacciones es el número 14, porque no hay otro más. A ver, para arriba. Por ejemplo, acá, cuentas por pagar, tengo como folio 14. A ver, contabilícenlo bien, ¿no? ¿Cómo venés? ¿Baje? ¿Está bien, no? Revisenlo en la visada, ¿ya? Si es que hay un error. Pero revísenlo, si no. Ya. Calculamos venta de mercadería. Ponemos más por delante. Ábrimos paréntesis. ¿Qué cantidad estamos vendiendo? ¿A qué precio? Por los 4.000. Cierra paréntesis. Por el 87%. Por el 87%. Por el 13%. Gracias. Autosuma. Enter. Entonces, el importe total, si es el 10, hace caja y barco, hace 100.000. Más del 10, hace 3.000. Entonces, 100.000, 3.000. 100.000, 3.000. 103.000, ¿no? Acá, 103.000. 103.000, copiador. Ahora, ¿cuándo? ¿Perdón? Yo me voy a poner la fórmula del 85, ¿no? ¿Acá? Ya. Es simplemente la cantidad por el precio. Les sacamos el 87.000. A ver, ¿qué tal el chat? A ver, Cristian. Sí, dije, apostemos. ¿Quieres apostar los 100? Era un chat privado, Lizzie, disculpen. Ah, ya. ¿Qué tal? Lo puso para todos, ¿eh? No, me olvidé de responderle. Para privado. Ahí. Ok, hasta ahí vamos bien. ¿Se entiende? Después le ponen lo que son dos tipos de comprobante, ¿no? Por ejemplo, el siguiente. ¿Qué tipo de transacción sería? Comprobante B. Este es el primero de ingreso, ¿no? Vamos a ver. L enunciado. ¿Qué dice el 9? Ya, dice, perdón, dos computadoras a 7.000. Se paga el contado y con factura. ¿Ya? Entonces vamos a Excel, por el niños, porque si no, se lo voy a dar de tarea. Ponemos equipo de computación, crédito fiscal y caja. Equipo de computación, crédito fiscal, caja. Le ponemos el monto, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo sería el asiento contable? Pueden poner los folios, acá. Para equipo de computación, ponemos más por delante. Abre paréntesis. Ya, son dos computadoras a cómo? A 7.000. Dos por 7.000. ¿Ya? Cierra paréntesis. Y a ese le sacamos el 87%. Por 87%. ¿Entendrán? Crédito fiscal, lo mismo, más por delante. Abrimos paréntesis. Dos por 7.000. Cerramos paréntesis. Y a eso por el 13%. Por ciento. No le puso el porcentaje. Ahora sí. ¿Ya? Y para acá le ponemos más por delante. Dos por 7.000. Y aquí ya no se hace entre paréntesis porque no voy a hacerlo con una tercera operación. ¿Ya? Hacemos la sumatoria y tiene que dar 14.000. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Más abajo, en la fila 50, hacemos el del día 15. ¿Qué dicen del día 15? ¿Se venden 10 televisores a la señora Dolores de Barriga? Dice. A. Tres mil ochocientos cada uno. ¿Se firma una letra de cambio a 60 días plazo. ¿Sí? Se firma. Una letra de cambio. Entonces, ¿qué sería? Un documento. Entonces, vamos a Excel. ¿Ya? Y le ponemos... A ver, más arriba. Suba. Vamos a hacer lo siguiente para agilizar rápido. ¿Un poco más arriba? ¿Ya? Entonces, vamos a copiar desde el impuesto sobre las transacciones hasta impuesto a las transacciones por pagar con el folio. Copia. Control-C. Bajamos. Y eso lo vamos a pegar en la fila 50 y uno. Entra. Ya. En la fila 50, ¿qué le vamos a poner ahí? Documento por cobrar o por pagar. Por cobrar. Por cobrar. Vamos a cobrarle al cliente. Entonces, documentos por cobrar. ¿Ya? Julio. Diecinueve, ¿no? Ok. Ya. Entonces, dice. ¿Cuánto es lo que estamos vendiendo? Diez. ¿A cuánto? A tres mil ochocientos. Entonces, ponemos más diez por tres mil ochocientos. Entra. Entra. Entra, ¿verdad? Ahora, para impuesto a las transacciones, más por delante, treinta y ocho mil por el tres por ciento. ¿Dónde están los treinta y ocho mil? Arriba. Dele clic. Ahí. Por tres por ciento. ¿Esta? Entonces, ese sería el índice. Vamos a venta de mercadería. ¿Verdad? Más por delante. Treinta y ocho mil. Le damos un clic. Fíjense bien. Para no estar haciendo las operaciones separadas, por ochenta y siete por ciento. Esa sería otra forma, ¿no? Térento fiscal, más por delante, treinta y ocho mil por el trece por ciento. Y por último, más por delante, documento por cobrar el total importe por el tres por ciento. La sumatoria que tiene que salir treinta y nueve mil ciento cuarenta. Cópienlo. ¿Ya? ¿Hasta ahí? ¿Dudas? 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 ¿Dos? Gracias. ¿Se entendió? Vaya a Excel. Ahí muéstrale eso. Para que sepan cómo se hace. Cuáles son las cuentas que se deben utilizar. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Los de Zoom? ¿Nadie? ¿Lis? ¿Y dónde usamos la tercera parte? ¿Perdón? ¿Qué dice? El enunciado creo decía la tercera parte. ¿Qué dice? ¿Puede volverlo al enunciado? A ver, vamos al enunciado. ¿Qué dice el enunciado? ¿Qué dice el enunciado? Se ven mediante revisores a la señora, tanto o tanto, a 3.800, cada uno según factura, se firma una letra de cambio en 60 días plazos. ¿Cuál es la duda? Ah, ya, es que pensé que estábamos en el trabajo. Yo estaba haciendo el trabajo. Por eso dice, nos cancela la tercera parte del contado. ¿Alguien más tiene preguntas? Bien, ¿Nadie más? Volvemos a Excel. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, eso lo voy a poner después. Son pequeños detalles. Lo que queremos acá es el asiento. Si no, yo le iba a dar el asiento y después lo hacen todo, como dijo uno, telible. En el caso del último, a ver cómo sería el último asiento, a ver qué dice. Ni lo había leído, a ver qué dice el último asiento antes. Se ven en signos televisores de la Universidad Privada de Cuba y dice a 4.500. Cada uno según su factura no cancela. Ojo, la tercera parte. No sé. Sí, voy a preguntarle a Rogelio. Con razón se aplaza en su alumno. A Zilindro lo hace en su examen. Ya, a ver, vamos. Hay que hacerlo antes de que toque el timbre, digo. Ya. Vamos a hacer. Bueno, vamos a copiar nuevamente. Para arriba. Vamos a copiar. Ya fue. Debe impuesto, ¿no? Otra vez. Todo eso. Todo. Hasta la fila 54, hasta la columna C. Muy bien. Eso lo vamos a poner, a ver, en la fila 59. Vamos a dejar dos arriba. Ya. Ahora, búsqueme para arriba la cuenta de... A ver, muestre más latino el enunciado, porque no lo entendimos bien. A ver, dice... Pero no, no, no. No cancela la tercera parte. Ah, ya. Buscamos caja. Arriba, buscamos caja. Caja. Hasta el folio, márquelo y cópialo. Y eso póngalo en la fila 57. Más arriba. Entra. Tenemos documentos por cobrar. Perdón, cuentas por cobrar. Sí. Cuentas por cobrar tenemos. No. A ver, documentos. No, 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 no. Ya. No, no hay cuentas por cobrar. Perdón, por cobrar. Entonces, escríbalo. Cuentas por cobrar. Y sería, ¿qué folio? Cuentas por cobrar. 19. 20. A ver, para arriba. Ahí está. Documentos de la 19 y la cuenta 20. ¿Sí? Ah, verdaderamente. Ya, vamos al enunciado. Quiero tratar de entenderlo un poquito. Dice, se vende 5 televisores. Muy bien. Vamos a anotarlo. Tenemos 5 televisores. Dice que son 5. ¿A qué precio lo vamos a...? Ya, perdón. Dice, tenemos 5 y es a 4.500. Ok. Muy bien. Ya. Luego dice, cada uno. Dice, ¿no? Nos cancela la tercera parte. Ok. ¿Qué tengo que hacer ahí? Sería 5 por 4.500 dividido entre 3. Ya, muy bien. Entonces, tengo que sacarle la tercera parte. Entonces, tengo que dividirlo entre 3. ¿Sí? Y para... Para... Cuenta por cobrar. La cuenta por cobrar, ¿cuál sería? Sería 5 por 4.500 menos 7.500 que sale en caja. Ya. Entonces, puedo hacerlo directamente. Entonces, la cantidad por el precio y la resta los montos de caja. Menos caja. Y para mi IT, que serían en cuenta las transacciones, 5 por 4.000. ¿Podemos ir haciendo bien? ¿Ya? A eso le sacamos el recorso. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos calculando. 5 por 4.500. Cerramos paréntesis. Dividido. Ajá. Dividido. La tercera parte dice que no va a cancelar. Eso va a entrar acá. Entonces, la tercera parte del total de mi importe es 7.500. ¿Ya? Entonces, para las cuentas por cobrar, le digo 5 por 4.500. Cierro paréntesis. Menos los 7.500 que hay en caja. ¿Entendés? Entonces, sería 15.000. ¿Ya? Para mi IT, 5 por 4.500. Cerro por demás, está escribiendo. Cierro paréntesis. ¿Ya? Eso por el 3%. ¿No se emocionen? Ahora, venta de mercadería. Más por delante. Abre paréntesis. 5 por 4.500. Cierro paréntesis. Por 87%. ¿Entendés? Débito fiscal. Más por delante. Abro paréntesis. 5 por 4.500. Cierro paréntesis. Y a eso le saco el 13%. Por último. Más. Abro paréntesis. Cálculo 5 por 4.500. Cierro paréntesis. Y eso le saco por el 13%. Perdón. Por el 3%. 3%. ¿Entendés? Tiene que salir el mismo monto. Impuestos. Sobre transacciones. Contra. Inter por pago. Entonces, mi total. De 23.175. Sí. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Preguntas. ¿Dudas? A ver. Pónganme acá. En el listado. ¿Alguna duda que tenga? Clara. Cristian. Estefani. Fernanda. Joel. María José. ¿Clara? ¿Clara? Clara Rodríguez. ¿Dudas? ¿El de cuánto por cobrar no puede volver a poner? Porfa. ¿Y por qué no pregunta niños a ver? ¿Qué van a mirar, no? Ya. ¿Delete? Ah. Escape. ¿Delete? Escape. Escape. ¿Cuál? La tecla escape es esta de acá. Ya. Ok. Ahora, dice, ahí doble clic. Esa es la cuenta por pago. Perdón, por cobrar no. ¿Eso es lo que me estaba pidiendo? Sí, dice. Ya. Lo que pasa es que primero me dice que la tercera parte va a entrar a caja. Entonces, la tercera parte del importe total. A ver. Venga acá, telé. Aquí, telé. Acá. Ponga. Más por delante. 5 por 4.500. Bien. 5 por 4.500. Bien. Entra. Ya. El importe se hace 22.500. Entonces, ponga más por delante. 22.500 del euclip. Dividido entre 3. La tercera parte, dice, ¿no? ¿Cuánto es la tercera parte? No se emocione. Su teclado no. No lo utilices el teclado. ¿Ya? Entonces, la tercera parte es 7.500. Entonces, la deuda, lo que va a pagar el cliente, es la diferencia de 22.500 menos 7.500. Si usted hace esa operación, a ver, ponga más por delante. 22.500 menos 7.000. Esa es la deuda. No presione esa tecla. Si la presiona, hágalo dedicadamente. ¿Ya? Entonces, esa es la deuda que tiene el cliente con la empresa. 15.000. Por eso son esos datos que están ahí. ¿Sí? Vamos nuevamente a lo que es el listado. ¿Acá? Acá. Lo que están en Zoom. Necesito que le entiendan porque después no le entienden y hacen chambonadas. ¿No? ¿Cristian? ¿Ninguna, no? ¿Stephanie? No le dicen. ¿Está en Zoom. ¿Stephanie? ¿Stephanie? Sí. ¿Está durmiendo? ¿Tiene preguntas? ¿Dudas? No. Ok. ¿Está durmiendo? ¿Fernanda? No le hice. ¿O él? No le hice. María José, lo estoy haciendo así uno por uno para que luego no digan, no nos explicó, no le entendí el ejercicio y todo lo demás. Porque ya eso lo terminamos. Para el día lunes necesito que resuelvan el libro mayor. No. Tener resuelto el libro mayor. ¿Ya? Bien jóvenes, como no tienen ninguna otra duda. Lice. Marilyn. Por eso pregunto. Y nadie me dice. Yo tengo dudas. Disculpe, ese enunciado, ¿lo puede enviar al grupo, por favor? Está en la plataforma. Gracias. ¿Quiere que se lo envíe al grupo también? Por favor. ¿Por qué no puede entrar a la plataforma? Es que no. Me gusta descargar los archivos de la plataforma, porque mucho se llena mi teléfono. Pero ya lo voy a descargar. Gracias, Lice. Ay, estos niños que son terribles. Pero si se lo envío al grupo, igualito lo va a descargar y lo va a tener en su teléfono. Ay, ya, lo que pasa es que como usted es renego, nosotros colaboramos, pues. Mentira, Lice. Gracias. Ciencia y buen humor. Lo voy a dejar así, y van a ver cuantos tenés en el trabajo, ahí van a decir. Es mentira, Lice. No, es que como para empezar a trabajar, ¿no? ¿Por qué se estresa? ¿Por qué se estresa? Es mentira. No, si yo no me estreso. Ya, Lice. Ya, ya. Si se me sabe, esto era de canas blancas, así que... Ya. No, tranquilo. Ya, ya, ya. Lice dijo que hagamos libros mayores, ¿no? ¿Para el lunes? ¿Qué dice Stephanie? Ya le digo, ya. Ok. Entonces, yo... Bien, jóvenes, ahí quedamos. Nos vemos el día lunes. Ya saben que tienen tarea. Les voy a habilitar para que ustedes suban libros diarios y libros mayores. Ay, gracias. ¿Ya? Entonces, tienen que subir libros diarios y libros mayores para el día domingo máximo hasta las doce del día. Lice, ¿podría ser para el lunes, por favor? Es que no me voy a poder yo... Ya, el lunes hasta las ocho de la mañana. Ya, gracias, Lice. Ok. Nos vemos, jóvenes. Gracias, Lice. Un aplauso.